Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal. Mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo bloquear un contacto para que no te llame más a través de tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Muchas veces tenemos en nuestro celular ese número o esa llamada molestosa que siempre nos llama y nos llama y nos llama y simplemente no queremos que nos contacte más por X o Y razón. iPhone te permite hacer un bloqueo para que no te moleste simplemente. Solo tienes que darle al número o buscarlo en tu buscador de llamada en llamadas recientes. Luego le vas a dar al símbolo de la i. Luego de que le des al símbolo de la i, vas a deslizarte hasta la parte de abajo donde dice block this caller o bloquear esta llamada. Te va a aparecer en rojo. Simplemente le das block contact y automáticamente esa persona te llama no entrará la llamada y se va a quedar como que en el aire, como queremos que esté. Aquí va a decir unlock this caller o deslocar esa llamada o ese llamante. Cuando tú lo quieras hacer simplemente le das y sin ningún tipo de inconveniente se va a volver a habilitar y te puede volver a molestar. Así que úsalo con responsabilidad esa opción. Así que si el video te gustó por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho más contenido para ti. No es la Barbie, tampoco la pantalas rosa, José Miguel y su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.